La creación de estas instituciones se enmarca y es una parte fundamental de la reforma al sistema educativo que estamos llevando a cabo porque nuestro propósito es constituir un sistema público que nos permita brindar educación de calidad y oportunidades a todos los jóvenes de nuestra patria. Un sistema que sea integral, que sea inclusivo, que sea pluralista, que permita la transmisión y generación de conocimiento, que promueva el pensamiento crítico, la creatividad, pero a la vez la colaboración, que contribuye al desarrollo económico y humano a nivel local, regional y nacional. De la presidencia, del programa de gobierno, pero por sobre todo la participación ciudadana. Aquí hay una universidad que responde a los sueños, los anhelos, la participación de toda la región y que hoy día se concreta con esta promulgación de la ley que además está en el marco de la reforma a la educación superior. Estas son universidades que surgen bajo los estándares de calidad, bajo los estándares que va a colocar en la educación superior y eso para nosotros es muy relevante. Gracias. ¡Gracias!